mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado felices bendecidos y que nuestro padre eterno nos bendiga y nos guarde a todos hoy donde quiera que vayamos miren ya me agarraron ahorita aquí fuera de la casa hoy es viernes hoy no trabajo en arroz pero déjenles digo una cosa espérenme alguien me dijo el otro día que no se dice el arroz que se dice ross pero lo que pasa que este es un chiste interno de los de aquí del canal de la mallita de que le decimos el arroz porque yo les conté una historia donde una cuñada mía acabamos de comer y enseguida me dijo vamos al arroz y yo me quedé como que le dije pero acabamos de comer para qué quieres arroz y ella no que si vamos al arroz se me seguía diciendo y yo yo sigo escuchando al arroz como que a comprar arroz y yo siga con lo mismo no pero es que ya comimos hasta que de repente como les digo me cayó el 20 de que estaba diciendo al arroz así que por eso es que aquí decimos vamos al arroz así que mis amigas ya saben ahora para que cuando escuchen ya sepan que porque lo decimos pues de esta forma pero hoy me agarraron aquí fuera de la casa y hoy no trabajo ahí en la tienda pero como uno es mamá mamá y todas mamás todos los días libres que tenemos no la pasamos corriendo para un lado y para otro no nos sentamos en el sofá y nos ponemos a mirar películas sino que andamos corriendo para un lado y para otro pero miren dejen les enseño estoy afuera del sam's club y como pueden mirar está la línea ahí y la verdad me iría yo también hacer línea pero lo que pasa es que de todas maneras en cuanto abran la puerta no va a haber tanta tanta gente así que digamos así que nos van a dejar entrar a todos así que mejor me quedo aquí sudando en el carro antes de estar parada ahí si se crean si estoy sudando pero no me quiero bajar saben que debería de bajar el otra vez la otra ventana para que entre poquita poquito más calor porque la verdad aquí en arizona no corre ni aire pero pues bueno mis amigas ahorita voy a entrar al sam's club y luego enseguida tengo que ir a paquetería y esto de andar vendiendo les digo que me trae como pollo o gallina sin cabeza el otro día fui a pedir los precios pero ahora que me han estado ordenando ustedes de repente me doy cuenta que no tengo me mandan preguntar y mayita cuando como cuánto cabe en una caja de este tamaño y cuánto cabe tú crees que me cabría una bolsita de este tamaño y pues la verdad como voy a saber verdad si no compré las cajas y tengo que ir ahorita a eso a ir a comprar la caja pero me salí de la casa a las ocho y media y no me di cuenta en qué lugares se lo abren a las 10 así que por mientras voy a parar aquí en en el sam's club agarrar unas cositas y luego ya sigo manejando para ir a comprar esas cajitas ahí al lugar de envíos y que más traigo a ver tengo un puño de cosas que hacer mis amigas y que les enseño mi libretita pero no hombre como les digo las mamás miren bien organizadas y bien llenas de cosas que hacer es que así es cuando uno es mamá y nada más simplemente con ser el ama de casa todo el santo día se la pasó no haciendo algo ahora imagínense tratar de ser ama de casa y otra trabajar y luego hacer vídeos en dos canales y luego andar tratando de vender cosas como les digo yo no sé tengo un algo en la mente mía que me hace sobrecargarme de cosas pero al mismo tiempo estoy divertido estoy divertido porque es algo nuevo es experiencias nuevas que estoy agarrando con ustedes y creo que sí me voy a bajar porque ya me está dando calor mucha mucha calor de estar aquí arriba si creen que me miro brillos y está por mi piel tan grande no cuál es el puro es el sudor de estar aquí luego más tomando café no ayuda para nada hay que bajarnos porque si me voy a derretir aquí no había venido nunca a esta hora yo al sam's club pero miren nada más dejen les volteo la cámara para acá esta es la línea enfrente de mí y luego esta es la línea atrás de mí nunca la verdad nunca había venido a esta hora así que por eso no sabía yo que se hacían estas líneas en la mañana casi siempre vengo a la tienda que en eso de las 11 o 10 o 11 de la mañana pero nunca antes de que abriera ya salí de la tienda como pueden mirar ando bien su bebé ay dios mío como se ahoga uno con esta mascarita pero bueno miren compré dos de estas como se llaman cartones o paquetes de agua porque eso lo usamos usamos cuando fuimos a acampar bastante cada vez que vamos a cualquier lugar a la alberca siempre llevamos un paquete a huevitos manzanas para los chiclecitos que le encantan leche esa cosa que les echa uno a la ropa cristalitos para que vuela rico porque si les llevo del líquido mis chiquillos se les olvida echarlo llevo jamón de pavo o pavo para sándwiches fresas tortillas de maíz un pollo para que mi esposo lleve de lonche porque yo sé que así para cuando regrese yo a la casa él ya como quien dice va a ir a punto de se va a tener que ir pues al trabajo y no voy a tener chance de yo de hacerle de comer a dos paquetes de tés estos también los lleve cuando fuimos a acampar y les encantaron a los chiquillos pero mi esposo dice que él compra uno de estos tés en el trabajo por dos dólares y aquí en sam's club sale a como 41 centavos el té así que conviene mejor que llevarle esto a que los compre allá la carne mis amigos hoy dios mío se está poniendo carísima la carne molida no está tanto ahorita esto está como a que viene siendo 372 la libra pero como el bistec o cosas así carísimas hasta 67 dólares la libra a rollo recuerden sé que llevé la vez pasada pero todavía me quedan cuántos vienen 1 2 3 4 5 creo que 5 paquetes sobre 1 2 3 4 5 paquetes de rollo vienen adentro de este mega paquetón de rollo y todavía me quedan tres en la casa pero de todas maneras voy a llevar uno más así no me preocupo de andar comprando rollo hay un sandillo que me encontré pan unas cremas para la cara que dicen mi niño que están muy buenas que son súper le humectan bien su cara el de 15 años usa estas y de estas cositas como pizzas chiquitas en rollito para que coman los chiquillos cuando la mamá se revela y no quiere hacerles de comer vine a otra tienda agarrar la carne pero miren 8.79 la libra y son una libra con 91 casi dos libras pero 8.79 están locos mejor no como carne ven ya mirando aquí encontré una que está a 3.97 la libra esto está mucho mejor yo casi siempre compro mi carne aunque tiene más gordura pero yo siempre compro mi carne como a 2.90 y algo la libra así que un dólar más no hay que renegar ahorita ya que ando aquí afuera aproveché para venir a la perlín para enseñarles nada más como está también de vacía vamos a mirar ok así que para las que me han estado preguntando que las lleve de compras acuérdense que ahorita no las puedo llevar de compra como pueden ver está casi vacío todo así que si las llevo yo cobrándoles un una tarifa por hora la verdad no vamos a encontrar nada no hay mercancía lo suficiente para que les valga la pena su dinero que van a pagar para ir a comprar conmigo así que por eso es que ahorita no estoy haciendo todo eso todavía pero les voy a ir poniendo cositas en el canal de la chiclecito y ahí pueden ir a mirar ustedes cositas que yo me encuentre de repente que estén a buen precio pues déjenlas sigo enseñando pues miren este es un vestidito de 3 a 6 meses muy bonito la marca dice que es marca absarva y les voy a tener que adelantar el vídeo un poquito de por qué está recio la música alta 7.99 y es nada más un vestidito luego están estos de disney de 0 a 3 meses que viene una dos tres piecitas por 7.99 y es marca disney lo mismo lo mismo este vestidito viene el vestidito y creo que el calzoncito por 19.99 y esta es marca bonnie baby parece se me hace un poquito carito por 19.99 para solo que la marca sea muy buena pero yo no la he escuchado yo no la conozco pues de 3 a 6 meses de 3 a 6 meses 1, 2, 3 piecitas por 12.99 12.99 también por este de 3 piecitas y es lo mismo juicy couture este es de 3 a 6 meses aquí hay un carter de 3 meses y este está por 6.99 y es solamente una pieza miren como este trajecito de marca Vitorino este está por 24.99 a nosotros nos llegan muy pocos de estos a la Ross así que para eso sí yo les recomendaría que vayan como a otra a otra tienda como Burlington pero es 1, 2, 3 y 4 piezas es todo el set el pantalón la camisa, el chalequito y todo la corbata por 24.99 creo que es buen precio miren aquí está esta Tommy Hilfiger este está por 34.99 y supuestamente le quito uno el 25% una Kenneth Cole Reaction por 19.99 y esta es la DTNY en blanco este está por 59.99 60 dólares otra DTNY por 70 dólares una Kelvin Klein por 70 dólares y aquí está otra más grandecita pero esta está por 70 dólares también 70 y esta por cuánto por el mismo precio pues ya miraron lo que hay en el Burlington no hay nada también casi está raro las dos bolsitas que miré al último Kelvin Klein esas dos estaban son de diferentes tamaños pero los dos estaban por 70 dólares pero eso es lo que hay en Burlington y por eso es que ahorita les digo que no las estoy sacando porque no quiero que vayan a perder su dinero para para nada porque no hay mercancía casi rico aire fresco bueno no está bien caliente pero de todas maneras se siente mucho mejor quitarse la máscara miren aquí traigo las cajas fui al lugar de envíos a que a comprar unas cuantas cajas para así saber cuánto le cabe a cada una 5 dólares cada caja ¿cómo la ven? ay 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 todo lo quieren vender a uno así que ni modo pues tuve que comprar una de cada una para así poderles decir cuánto le va a caber a su cajita para las que están comprando de poco a poquito a llenar una cajita pues ya llegué a la casita sana y salva gracias al eterno llegué acomodé las cosas me puse a contestar mensajes mientras me comía un taquito de huevito que me hizo mi esposo que por cierto ya se fue mi mi precioso al trabajo porque con esto que está pasando del virus le están cargado las horas a ellos hay veces que trabajan de 10 12 13 horas por noche y sale súper tarde así que el pobre nada más se levantó y luego luego se tuvo que ir al trabajo pero miren llegué a 100 el otro día se acuerdan que les enseñé cómo hacer los taquitos de birria o que hice taquitos de birria para celebrar los 10 mil pues me voy a aventar otra ollita de birria para hacer otra vez taquitos porque a mi esposo le encantaron así que eso voy a hacer ahorita para comer y pues ya les contesté los mensajes que tenía ando toda sudada y disculpen mi miro como que ando toda calorizada verdad pero pues bueno ya les contesté los mensajes y ahorita ya tengo aquí dos cajitas no miren mi cochinero tengo un montón de bolsas acá que ya de cosas que voy a mandar para afuera pero estoy esperando que me manden los pagos hay cajas que me han pedido que les mande comprar pero se las voy a detener hasta que llenen su caja para mandárselas para México para que así les coste a ustedes pero aquí ya tengo cajitas que voy a mandar ahorita para una creo que va para Miami la otra va para Washington así que mis amigas ahorita nada más me voy a ir a dejar esos paquetes hoy mismo me los encargaron y hoy mismo se los voy a dejar porque tengo la oficina de US Postal Service o del correo aquí bien cerquititas de la casa así que ahorita voy a dejar esos paquetitos para que les lleguen las cosas lo más pronto posible pero pues gracias a todas las que me han estado dando tips las que me han estado dando hoy ya llegó mi chiquillo del trabajo miren nada más mi bebé gracias por darme todos todos los consejos que me han estado dando como les digo yo soy primeriza ¿me trajiste lo que te encargué? ya soy primeriza así que estoy tan agradecida porque ustedes mismas me van guiando por el camino donde tengo que ganar o por donde tengo que ¿cómo hacer las ventas? miren ¿les gusta? es una pulserita coach una pulserita coach pero me encantó miren el color tan bello que tiene ayer la miré y se me hizo tan bonita así que como mi chiquillo trabaja tan bien conmigo le dije ¿sabes qué? cómpramela se me hizo preciosa pero no sé si me la quiero quedar o la quiero vender miren qué preciosa de la pulserita me encantó el color si la compran esta en la tienda de coach cuesta 95 dólares parece que dice ahí pero miren qué belleza no sé soy la única que me gusta no sé si se aprecia bien en la luz es como un rosita nude muy muy bonito el color así que no sé si me la quiero quedar ay creo que le va mi blusa miren ya me voy amigas tengo que ir a llevar esos paquetes aquí creo que les dejo el vlog porque me estoy volviendo loca que ando haciendo cosas todo el día pero pues bueno aquí les dejo el vlog para ponerme a trabajar en este video y las miro al ratito en el youtube esta cosa es de locos en serio las quiero muchísimo amigas adiós y las miro